¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros, nuestra intención en el día de hoy es que los telespectadores conozcan un poquito más la profesión de dietista, cuáles son sus labores y bueno, si se llevan algún consejo para su día a día, pues mejor que mejor, pero antes vamos a conocerte un poquito desde cuándo eres dietista y dónde ejerces. Mira, yo soy dietista hace cinco añitos, ¿vale? Ejerzo, tengo una consulta en Telde, aquí, como no, y nada, pero siempre me ha encantado todo el tema de la nutrición, de la alimentación y demás. Pero antes, aquí en la isla no había, tenías que ir fuera. No se podía estudiar. Vale, y entonces yo lo de ir fuera como que no lo veía muy claro. Y al final, pues llegó a mis manos estudiar técnico e ir estudiando otro tipo de máster, de expertos y demás. Y ya me metí en todo el mundillo y me ha encantado, me ha encantado y cada vez es como quieres más, más, más. Y sobre todo en la nutrición que al final cambia tanto, porque siempre hay estudios científicos nuevos. Y lo que antes era bueno, ahora no es tan bueno. Lo que antes estaba fatal, ahora es estupendo y magnífico y al revés. Vale, entonces podemos decir que estás al día, que Rosa Sánchez está al día. Estoy al día y eso para mí es fundamental. Es muy importante, ¿verdad? Siempre tienen que ir a profesionales que, sobre todo en el tema sanitario, ¿vale? Que estén muy al día, que estén estudiando, que estén todo el tiempo renovando esas cosillas y no den consejos de hace muchos años. Claro. Vale, que eso me parece primordial. Rosa, para adentrarnos un poquito en la profesión, ¿cuál es la tarea diaria de un dietista y cuáles son sus funciones? Los dietistas estamos para, por supuesto, lo que todo el mundo conoce, adelgazar, ¿vale? Acompañar, sobre todo en volver a resetear y que te cambie el chip, como digo yo, que cambie esa forma de solo hacer dieta, hacer dieta, hacer dieta, sino emplear una forma de alimentación saludable a tu día a día, ¿vale? Después, por supuesto, trabajamos con patologías. Todos nos dan los endocrinos, el diagnóstico y nosotros empezamos a trabajar con los pacientes en todas las patologías. Y después también solemos dar charlas para educar a las personas, a los niños y demás en todo lo que está relacionado con la alimentación. De las personas que se acercan a tu consulta para tu servicio, ¿qué tipo de personas son las que lo suelen hacer o con qué patologías, como comentas? Casos más o menos para ir concretando. Vale, personas con diabetes, porque muchas veces van a los centros de salud, le dan la típica dieta de cajón y no le explican absolutamente nada. Y a veces muy obsoleta, a veces. A veces, a veces y la mayoría de las veces. Y no son personalizadas, ¿vale? Porque cada persona es un mundo. Y aunque tú tengas la misma patología que otro tipo de persona, no vas a reaccionar igual. Entonces, el dietista o el nutricionista tiene que ver tu caso, no tan generalizado. Al final, nosotros solemos generalizar mucho la nutrición, porque como está ahí, es la comida. Todo el mundo tiene en casa. Todo el mundo sabe. Vale, todo el mundo sabe. La vecina, el de arriba, el de abajo, ¿vale? Y todo el mundo dice lo mismo. Pero si yo como sano. ¿Vale? Todo el mundo come sano. Y después empieza y ya tú comes sano, pero con matices. ¿Vale? Claro. Igual que muchas veces les digo, vale, no es lo mismo comer sano que comer equilibrado. Son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes comer muy sanito, pero después tener unas carencias brutales, porque no comes equilibrado. Vale. Entonces, todo eso lo trabajamos en consulta. Yo tengo una manera de trabajar un poco extraña, ¿vale? A mí me gusta mucho, mucho, mucho la parte psicológica. Creo que eso nos ha faltado muchísimo a todos los nutricionistas, los dietistas, ¿vale? Siempre se han ido a la dieta, a la dieta, a la dieta y ya está. Y al final, para que algo funcione, si tú mentalmente no estás preparado, por mucho que te intenten ayudar, por mucho que tú digas, venga, en el 2022 adelgazo, no vas a poder llevarlo a cabo. Y eso genera frustraciones. Rosa, ¿hay algunos motivos erróneos, por así decirlo, por los que van las personas a tu consulta? Quiero decir, a lo mejor personas que quieren adelgazar y tú consideras que no tienen por qué adelgazar. O personas que tienen otro tipo de problema y acuden a ti. ¿Qué tipo de persona? Vamos a ver, después está la profesionalidad de cada persona. Hay personas que tienen problemas de trastorno y tú lo tienes que saber identificar. Yo siempre intento que ven, cuando en la primera consulta hay algún problema, algún trastorno alimenticio, intento que traigan algún familiar a la siguiente cita. Y suelo tener una entrevista con el familiar. Le digo mi punto de vista y de la mano del familiar que siempre va a hacer como un poquito mi mano ahí para intentar efectivamente que deje la idea de adelgazar porque a lo mejor no le hace falta. Lo normal es que no le haga falta. Y doy un giro y empiezo sobre todo a intentar trabajar con esa persona una forma saludable de alimentarse. Donde ella consiga tener un peso que se sienta bien, porque al final esas personas, es muy frustrante porque ellas consideran que no están bien. Efectivamente. Y no haciendo burradas o cositas que le van a dañar su salud. Claro. Entonces, a mí la verdad es que me ha ido genial por, ¿sabes? Yendo por esos caminos. Sueles tener buenos resultados por ese camino. Sí, sí, gracias a Dios sí. Muy bien. Yo entiendo que también la personalidad del dietista, del profesional, influye mucho en este trabajo. Como todos los trabajos del mundo, ¿vale? Y sobre todo cuando estás trabajando con personas, ¿vale? Siempre eso se ve en la esencia de cada persona, se ve ahí, se nota muchísimo. Vamos un poquito a los aspectos generales, así de cómo debería ser una alimentación de la población en general. En qué tienen que poner el foco o porque siempre hablamos de una dieta equilibrada. Pero, ¿qué es equilibrada? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué significa esto? Vale. Mira, vamos a ver, tenemos que aprender sobre todo a comer un poco de todo, ¿vale? También es verdad que hay una diferencia. Una persona que quiera adelgazar y tenga, sea mujer, tenga algún trastorno, siempre le será más complicado. Y ahora mucho las corrientes de nutrición es como come sano, come sano y llegan a frustrarse porque dicen, mira, yo como sano y no adelgazo. No siempre vale. Como siempre decimos, cada persona es un mundo. Tienen que ir a un profesional y que ese profesional te ayude. Porque, claro, ahora todas en las redes sociales, en todo es comer sano y ya lo tienes todo hecho. Comer sano y ya, vamos. Y luego va a llegar la frustración. Un cuerpazo impresionante. Y no es cierto. Hay muchas personas que tienen una tasa metabólica baja, o sea que no queman lo suficiente. Hay un montón de factores que influyen. Pero una buena dieta, primero quitar la galleta, ¿vale? Que lo de la galleta María o la galleta no sé qué está ahí, en todo sitio. Mira, pero todavía hay algún que otro dietista que te sigue diciendo. Por eso te lo digo. Dos galletitas con uno. Dos galletitas. Dos galletitas más. Entonces decimos, hay que saber comer de todo, pero hay cosas que no son necesarias. No son necesarias. Y cuando a ti te lo ponen en una dieta, si un nutricionista, un dietista, te pone algo de dulce en la dieta, huye. ¿Vale? Porque si vas a un profesional de la salud, un profesional de la alimentación y te manda una cosa que no es sana, pues que te lo vas a comer. Como digo yo, seguro. Sí, claro. Pero no te lo voy a poner yo en la dieta, ¿vale? Por lo menos no quedará de tu mano. Efectivamente. O sea, te voy a enseñar a utilizar otras cositas. Rosa, me surge ahora la duda, ahora está muy de moda, sobre todo en redes sociales y demás, lo del ayuno intermitente. ¿Qué opinas del ayuno intermitente? ¿Abre su debate? Un debate, ¿vale? Mira, está muy dividido, ¿vale? Hay muchos dietistas que dicen que sí, que estupendo, que magnífico y otros que no. Vamos a ver. Yo pienso, si te digo mi opinión personal, creo que esto como todo, el punto medio. Ni es tan bueno, tan bueno, tan bueno como dice. Además, cierto es que no tienes unos estudios científicos que la valen... De año. Efectivamente, no. ¿Vale? Pero sí es verdad que toda la vida han ayunado personas. O sea, ¿cuántos no conocen ustedes que dicen yo no desayuno porque no? O yo no ceno porque es que ya llevo por la noche. O sea, son ya 16 horas. Efectivamente. Es que están ayunando. Las religiones. ¿Cuántas religiones ayunan? Y yo creo que nadie se ha muerto por ayunar, ¿vale? Claro. Entonces, yo creo que es una herramienta que te puede venir bien en algún momento de tu vida, pero que tampoco hay que atribuirle cosas magníficas ni nada de eso. ¿Puedes resetear un poco? Sí, puedes resetear. ¿Tú sabes lo que me parece súper interesante en el ayuno? Que empiezas a ser consciente de la alimentación. Empiezas a controlar cuándo quiero comer y cuándo no quiero comer. Entonces, las personas que tienen ansiedad por la comida aprenden. Porque, oye, parece que tenemos un miedo. Asentí un piquillo de hambre que digo, chacha, cuando tú estás trabajando, tú ni te acuerdas. Ahora, basta que estés pensando que estás ayunando para que dices tú, ¡uh! Tengo un hambre terrible. Tengo mucha hambre. O en dieta. Cuando te dices, estás a dieta, ya te entraba un montón de hambre. Sí. Bueno, entiendo que será como una herramienta más. Nos dará a lo mejor para algún debate y algún programa futuro en el que ya más o menos te vamos comprometiendo desde este primer programa para que, estés con nosotros. Bueno, ya hablamos un poquito de tus servicios. Hablamos ahora de lo que significa para los que llegan hasta tu consulta, tus servicios. Para ellos es, van con la mentalidad de que lo van a pasar mal, que se van a sentir restringidos con la alimentación. Y entonces tienes ahí un doble trabajo, buscar que ellos no lo vean así. Sí. Porque estamos acostumbrados a la dieta de antes, a las dietas antiguas, de mucha restricción, una dieta muy aburrida, sota, caballo y rey. ¿Vale? Entonces tienes que cambiar la mentalidad de esa paciente o de ese paciente y darle un giro totalmente. Decirle, puedes hacer dieta utilizando recetas buenísimas. ¿Vale? Puedes utilizar... Yo siempre les digo, no hay nada prohibido, realmente menos los fritos y todo eso, no hay nada prohibido. ¿Tú quieres una tortilla de papa? Yo te pongo una tortilla de papa. Pero después tenemos que ir jugando. ¿Vale? Y así se hace la dieta equilibrada. Pero la primera pregunta que yo siempre les hago es, ¿qué se te apetece? Siempre, lo primero que cuando voy a hacer la dieta, digo, venga, caprichos, ¿qué se te apetece? Y después buscamos soluciones. Muchas veces me dicen, una pizza, perfecto, pizza de calabacín, chi, 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 chi. ¿Vale? O sea, hay que buscar, pero siempre hay solución. Para que no sufran. Claro. Digo, ¿tú quieres pizza? Pizza de calabacín, pero pizza. Pero pizza. Rosa, también muchas personas relacionan el llevar una buena alimentación, una alimentación saludable con que sea una alimentación cara, con que los alimentos saludables sean caros. ¿Crees que esto es así? No, para nada. Es más, suele ser mucho más caro todos los extras cuando nosotros vamos al supermercado que la fruta y la verdura. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que antiguamente los dietistas te mandaban a lo mejor a comprar cualquier cosita para hacer una dieta y después lo dejabas ahí en el frigorífico. Entonces, ahí se perdía mucho dinero. Pero si son personalizadas, yo siempre me adapto al trabajo que tengas. Pues si no tienes mucho tiempo, vamos a alargar más esta comida. ¿Te importa repetirla? No, no, no. O si vives sola, repetimos. Siempre te tienes que acoplar un poquito a la vida de esa persona. Y lógicamente no es más caro. Siempre podemos ahorrar incluso. Es que me gustaría saber también tu opinión sobre si la gente sabe qué es comer bien o no. Ya antes no estabas un adelanto de que todo el mundo sabe, pero hay cierta información que no nos llega y mucho menos la actualizada. Pero mucha gente considera realmente lo que es comer bien y está muy alejado de lo que es comer bien. Ni siquiera se acerca. No, no, totalmente de acuerdo. ¿Esto por qué crees que ocurre? Por la información. Vale, la información de los medios, la información, tú date cuenta que la industria realmente te vende algo que no es. Vale, entonces tú compras tu caja de cereales tan contenta porque pone avena, lo lees y de avena tiene un 1%. Entonces tú estás convencido que tú estás comiendo sanito, pero la realidad es otra. También es cierto que las personas, a pesar de que hay un bombardeo de comer sano, comer sano, comer sano, no identifican qué es realmente comer sano. Vale, sé que pierden un poquito porque pescado blanco, pescado azul, pescado no sé qué pescado. Yo a veces, vamos, me vuelvo loca. No sé lo que, carne, sí, carne no. Proteína, todo el mundo, pechuga de pollo, pechuga de pollo. Vale, entonces hay personas que se pierden, que se pierden muchísimo. Claro, que no conocen los macronutrientes. Es que ya se me están ocurriendo qué temas podemos ir tratando en los próximos programas. A ti no, Virgil. A mí, sí. De hecho, tengo un montón de preguntas que sé que le quiero hacer, pero no me voy a dar. Claro, es que ya. Antes de irnos, ¿por qué no le preguntamos dónde? Eso justo le iba a preguntar ahora. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran acudir a ti? Mira, en la calle Argentina, número 9, ¿vale? Es un bajito, o sea que lo ven fácil. Y Rosa Sánchez, dietista. Y allí estoy yo para quien quiera mi ayuda. Muy bien. Pues ya saben, en la calle Argentina, número 9, aquí en TED, de la consulta de Rosa Sánchez. Muchas gracias por traernos aquí a la nutrición. Y esperamos tenerte en próximos programas. Gracias. Muy pronto esperamos tenerte, Rosa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y ustedes no se vayan, que enseguida, después de la publicidad, estaremos con Kenneth Sherman y su voz y su grupo Soul Fónica. Gracias.